Mucha atención que hay alerta sobre posible desplazamiento de familias desde el ETCR en San Vicente del Caguán. Esto luego de los anuncios de los GAOR que ponen en riesgo sus vidas. Así es, buenas tardes. Tras conocerse las denuncias sobre las presuntas amenazas e intimidaciones por parte de grupos armados ilegales a los firmantes de paz ubicados en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Miravalle en San Vicente del Caguán, las autoridades en Jaquetá desarrollaron un Consejo de Seguridad para evaluar la situación. Los detalles fueron entregados por el secretario de Gobierno Departamental, Arturo Perdomo Granja. Bueno, esto es un tema de mucho interés para el departamento, para el Gobierno Nacional, la apuesta de la política de paz del Gobierno y de los acuerdos que se firmaron entre las partes y todas las instituciones. Pues hoy estamos en la obligación de brindar todas las condiciones para que este proceso finalice de la mejor manera. Hoy están todas las instituciones. Hay un PMU que se va a desarrollar el día de mañana en la ETCR Miravalle con presencia de funcionarios del alto gobierno que van a estar ahí evaluando la situación. En los registros que nos reportan, pues hay 65 firmantes ubicados allá, más sus familias. Eso se extiende un poco más porque además muchos han desarrollado su proyecto de vida y hoy ya cuentan con una pareja, hijos. Entonces, pues el número de personas que están siendo afectadas por esta situación de seguridad es un poco mayor. La idea es darle la cobertura y en el análisis que se genere y los acuerdos a los cuales se lleguen, pues se van a establecer las posibles zonas donde este ETCR se vaya a mover y pues eso tendrá que nacer de un proceso de concertación con ellos y también con los municipios receptores donde pueda estar, donde sea posible que puedan llegar estas firmantes de paz. Pues la información que tenemos, eso tiene un origen en el grupo Estado Mayor Central. Aquí ya se ha puesto en conocimiento de los mecanismos de verificación de la ONU. Hay participación del alto comisionado para la paz. Se está informando a todos, pues pidiendo además porque ellos están incursos en un proceso de paz, de diálogo con el gobierno nacional. Y pues lo que se le pide a estas organizaciones es dejar, pues brindar las garantías a los ciudadanos, a las personas que habitan en el territorio y pues no incluirlos en estas conflictividades porque hoy ellos ya no son actores armados sino que son ciudadanos en proceso de reincorporación y pues lo han estado haciendo de esa manera y cumpliendo con los deberes o los compromisos a los cuales llegaron en su momento cuando firmaron el acuerdo de paz. Aunque por ahora no está definido cuál será el sitio exacto a donde llegarán los más de 65 firmantes de paz y sus familias en el departamento, las autoridades dicen garantizar su seguridad en esta parte de la cordillera, el norte de Caquetá. Wilder Cabrera, Noticias TV5.